Estoy padeciendo violencia de género, Ingrid Coronado explicó los motivos por los que denunció a Charlie López y Gustavo Adolfo Infante. La presentadora de televisión solicitó la eliminación de la polémica entrevista que cedió su expareja para el periodista de espectáculos. El medio de la polémica por una serie de declaraciones que hizo Charlie López sobre su relación con Ingrid Coronado, la presentadora de televisión publicó un comunicado donde dio a conocer su postura al respecto, y confirmó que interpuso una denuncia en contra de quienes resulten responsables. Desde su cuenta de Twitter, la conductora de Todos a Bailar compartió su opinión ante la situación que está atravesando considerándola como violencia de género, pues aseguró que las pasadas declaraciones que se hicieron sobre su persona en el programa de primera mano no tienen fundamentos sólidos, afectan tanto a ella como a sus hijos, y sólo se hicieron en respuesta a una denuncia que habría interpuesto contra su expareja por supuesto abuso sexual. El pasado 29 de noviembre de 2021, en el programa televisivo de primera mano, los señores Gustavo Adolfo Infante, Carlos Charlie López y otras personas, realizaron una serie de expresiones relativas a mi persona, a mi vida privada, mi reputación, mi vida familiar dignidad de imagen propia. La única finalidad de esa información falsa era difundir, y reforzar estereotipos sexistas e incitar violencia en mi contra, se lee en el comunicado. Ingrid Coronado externó es injusta la situación en la que se vio envuelta y comentó, en su tuit, que decidió alzar la voz por todas las personajes que han tenido que pasar por algo similar. La también actriz apuntó que es una mujer profesionista, y madre que busca proteger su integridad y la de su familia. Cabe recordar que Ingrid Coronado tiene tres hijos menores de edad, Emiliano, Paolo y Luciano. Derivado de ello, la exintegrante de Garibaldi solicitó dos medidas que ya le fueron concedidas el día de ayer, las cuales consisten en eliminar la entrevista que concedió Charlie López para el programa de imagen televisión, y un aviso para que tanto el actor como el periodista de espectáculos yo no traten el tema en ninguna parte. Solicité a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, FGJCDMX, el otorgamiento de medidas de protección consistentes en a. La eliminación del contenido digital por virtud del cual sufrí violencia mediática, y b. La orden a los agresores para que se abstengan de continuar realizando actos discriminatorios, y constitutivos de violencia de género en mi perjuicio, continua. Ingrid Coronado terminó su comunicado con un agradecimiento a las instancias correspondientes que le brindaron la ayuda oportuna e hizo una reflexión sobre la violencia de género que sufren miles de mujeres a diario, por lo que pidió alzar la voz, y respaldarse en la Comisión de Actos de Violencia de Género. Además, la oriunda de la CDMX compartió algunas líneas de ayuda en las que se puede solicitar apoyo. La información que se divulga en mí contra carece de veracidad, y son declaraciones falsas que dañan mi reputación e imagen. Por la situación que atravieso, sé que pasan muchas otras, que por un motivo u otro se han quedado calladas, por lo regular es para cuidar la salud emocional de sus hijos. Hoy deben estar seguras que no están solas, no deben sentirse solas, añadió. La cantante de 47 años también indicó que después de las declaraciones sobre su persona recibió una serie de insultos y amenazas vía electrónica, por lo que consideró necesario tomar medidas inmediatamente e hizo la solicitud de la eliminación de la entrevista en cuestión de Internet. Durante la charla en cuestión, Gustavo Adolfo cuestionó a Charlie López sobre el motivo por el cual habría terminado con su exesposa, a lo que el cantante declaró que supuestamente Ingrid Coronado le habría sido infiel en dos ocasiones, una de ellas con un famoso futbolista. Gracias por ver el video.